Señora Irina Bokova, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Amigos todos, muy buenos días. Damos inicio a la ceremonia en honor de la señora Irina Bokova, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La Ciencia y la Cultura Agradezco y aprecio mucho este reconocimiento y me enorgullece ser la más reciente ciudadana de Lima. Representa un especial honor para mí recibir este reconocimiento de la parte de usted, señora alcadeza metropolitana de Lima, doña Susana Valerán de la Puente. Señora alcadeza, si usted me permite, usted es la primera mujer que encabeza la capital peruana. Sé bien que ha iniciado su mandato con energía y con determinación, lo cual refleja su permanente compromiso para hacer frente a algunos de los retos clave de nuestros tiempos, como promover la nutrición infantil, abatir los más perniciosos efectos de la pobreza y abrir oportunidades para todos los ciudadanos, mujeres y hombres, sin importar sus orígenes ni antecedentes. Evidentemente, señora alcadeza, tiene usted una gran responsabilidad. Una vez más, quisiera agradecer a usted, señora alcadeza, a ustedes, señores consejeros, por este honor que me has otorgado por la medalla y por ser la ciudadana también honorada de este. Muchas gracias, señora alcadeza. Unesco ha designado al Centro Histórica de Lima como patrimonio cultural. Está Lima, que con su barroco mestizo retrata una ciudad singular, que fue en la colonia del Centro Urbano de América del Sur y cuya evolución y mestizaje y fusión no se han detenido. Está Lima, que es también ciudad milenaria, construido junto al esplendor de las huacas que coronan todo su territorio, que recuerdan que este desierto ha sido hogar de peruanos y peruanas desde tiempos inmemoriales. Finalmente, a inicio de esta tarea, a sólo 50 días en que una mujer electa por el pueblo asume por primera vez el gobierno de nuestra ciudad en sus 476 años de historia, que la recibimos a usted, la primera secretaria mujer de la Unesco, con una gran alegría como mujer. Me siento profundamente honrada de recibirla aquí. Y queremos que usted sea aliada de estos objetivos y que la Unesco sea realmente, no solamente cómplice institucional, aliada estratégica para este proyecto de transformación de la ciudad y de la ciudadanía en nuestro territorio. Bienvenida nuevamente.